hola de nuevo bienvenidas bienvenidos voy a ver qué hago con esta Moleskine que ya tenía aquí en casa y con este die cut de In Love Art Shop que me encanta es un sobrecito también voy a utilizar este papel de la colección que será que será de Marisa Bernal señora Granger y lo primero que vamos a hacer es cortar el papel que necesitamos para troquelarlo y añadirlo a la libreta así es como nos va a quedar ahora por estas dobleces que ya vienen premarcadas pues doblamos y tenemos el sobrecito hecho en un plis ya lo veis este también tiene por aquí una doblez lateral que nos permite utilizarlo así en horizontal y en vertical de las dos formas podemos abrir y cerrar el sobre o simplemente colocar las cosas por este lado izquierdo que nos queda abierto resultón eh estoy pensando si ponerlas en la parte oscura negra de la libreta en la en el revés de la portada o en el lado derecho no me decido donde van a quedar mejor no me acaba de gustar tanto contraste con el negro y este color tan azul gris tan clarito la idea es esta poner aquí por los lados las tarjetas las tarjetas las llaves de la habitación del hotel tarjetas de restaurantes esta tendría que ser una libreta de viajes y entonces nos iría perfecto ponerlas aquí y así las podemos guardar y que no se nos pierdan ¿os parece bien? con la ayuda de este troquel voy a oscurecer la parte de detrás de algunos de los agujeritos que tiene el sobre estos en forma de margarita que veis aquí lo ponemos detrás y así nos queda más oscuro con un poco de contraste voy a cerrar el sobre solo por este lado y haremos lo mismo con el otro bueno finalmente me decido a cambiar de libreta la Moleskine la dejo a un lado y voy a utilizar esta que es una Traveler's Notebook he utilizado también papeles de Marisa Bernal para la portada y contraportada es que me chifla todo lo que hace estos tienen un aspecto más navideño y lo que voy a hacer es poner los los sobrecitos en la parte interior ya los tengo pegados vamos a ponerlos a colocarlos en la parte izquierda también voy a utilizar uno de los doilies que venían en el en el paquete que desenvolví en el vídeo anterior el unboxing y va a ser este lo parto por la mitad y decoraremos la parte posterior de los sobres así con un poco de Distress Ink por supuesto me gusta muchísimo el efecto que le da y que rompe así el blanco tan fuerte lo partimos por la mitad y una mitad irá detrás de un sobre y la otra detrás del otro y la otra de la parte porque yo he con un poco de Abol y la otra 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 y Gracias. Por supuestísimo podéis aplicar esta idea a mini-álbums, a todo tipo de young journal, a lo que se os ocurra, cualquier cosa. Son súper prácticos los sobrecitos y buenísimos, como veis. Bueno, y ahora llega el momento de adornar un poquito la página con estos stickers, pegatinas tan, tan bonitas. Esta viene que ni pintada para colocar, ya veis dónde, ¿no? Ahí. Y en el centro, que queda en blanco, pues no sé, podéis poner vuestro nombre, o el de la persona a la que regaláis la libreta, o a lo que se dedica este cuaderno, no sé. Y las flores nunca, nunca, nunca vienen mal, ¿no? Así que vamos a decorar también, si consigo, porque me está costando muchísimo. Supongo que ya le voy a coger práctica, pero me costó bastante arrancar, bueno, arrancar, despegar mejor la pegatina. Le voy a poner también esta otra en la parte de arriba y le da, le da un toque al, al, hoy voy a cambiar, sí. Mejor la mariposa, le da un toque diferente al sobre y como que queda todo un poco más, más unido también con el, con la blonda, con el doily. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta como queda estas pegatinas, os digo, son una preciosidad, buenísimas. Ahí, vale, y ahora vamos a tapar con una de estas el nombre y vamos a poder poner ahí cualquier otra cosa escrita. Procedemos a poner las tarjetas de hoteles, de restaurantes, de tiendas, de lo que queramos aquí en los sobrecitos y ya está. Ahora vamos a utilizar este otro para, ya veréis, tiene un, yo le he visto un par de aplicaciones súper prácticas. Vamos a coger un trocito de cartulina, en este caso de color marrón y recortaremos este otro tipo de sobre que queda abierto a ambos lados. Gracias. Ya lo tenemos preparado, habéis visto que fácil. Cogemos una, en este caso es una libretita que hice hace un tiempo, y entonces vamos a utilizar este sobre para poner un par de etiquetas a lado y lado en la portada y nos va a quedar súper resultón. Esta es una de las opciones. En las etiquetas podemos escribir a quien pertenece la libreta, una dedicación, un poema. Una dedicación, he dicho, una dedicatoria, madre mía, perdón, un poema, una frase que nos resulte bonita, interesante, bla, lo que nos apetezca. Lo ponemos aquí y nos va a quedar como presentación de la libreta. ¿Veis? Le ponemos un lacito para cerrar, pero entonces veo, sí, que me sobresale demasiado la etiqueta y cortamos el trozo, no pasa nada. Así nos quedan algo más cortitas y encaja mejor. No me gusta el lazo marrón con el color marrón de la cartulina, demasiado marrón. Entonces vamos a utilizar este cordelito y va a quedar muchísimo mejor. Estoy pensando que quizá quede bonito este doily debajo del sobre troquelado. Así que, aparte de pensar, pasamos a los hechos y voy a darle con un poquito de distressing con cuidado, mucho cuidado, porque claro, tiene aquí la forma de los dibujitos troquelados y no queremos que se nos rompan. Así que este, esta blonda la pongo entera, sin cortar ni nada, debajo del sobre troquelado. Ya veréis que bien queda. Gracias. He dejado un espacio sin pegar arriba por si en algún momento queremos abrir el sobre por la parte de arriba, que no creo, pero ahí queda. Bueno, y nada más. Le colocamos las etiquetas a lado y lado y, por supuesto, voy a escoger una de las pegatinas. ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas! Gracias. Ya lo tenemos, procedemos a poner la libretita en el interior de la estructura. Y ahí está. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Nada! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigos! Como te guía uno que yo recuerdo de cuando era pequeñaja. Entonces, atamos así, le damos la vuelta al cordelito y hacemos un nudo y un lazo por esta parte derecha y nos queda súper bien sujeto y preparado para regalar. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado. Y si no es así, podemos darle otro uso. A ver si os gusta más. Podemos sacar las etiquetas de aquí, podemos sacar también el cordelito y vamos a utilizar este lazo, esta cinta llena de purpurina, que me lo llena todo, todo, todo de purpurina, para cerrar la libreta. ¡Puede quedar monísimo! ¡Fácil, ¿no? Así no se nos pierde nunca la cinta, queda aquí bien atrapada y le hacemos un lazo. Esta tiene como un poco de alambre finísimo por los lados y por eso cuesta un poquito de manipular, pero si utilizáis una cinta de raso o cualquier otra, y también que sea de este tipo de ancho, os irá súper bien, ya veréis. Pues nada, ¡hasta pronto! ¡Que os vaya muy bien! ¡Felices fiestas! Un beso a todos y a todas. Gracias. ¡Chao! Gracias. Gracias.